Muy buenas a todos, espero que estén muy muy bien, bienvenidos a su canal cripto preferido. El día de hoy les quiero presentar un proyecto que la verdad que está bastante interesante, se llama DeFiBot. Es un bot de trading absolutamente en automático y nos hace tener ganancias sin ni siquiera meter un centavo. Ahora vamos a estar hablando de ello, obviamente tiene su versión haga, pero tiene la versión free que quizás es la que nos interesa a la mayoría. La vamos a estar probando y la vamos a estar analizando. Y también te quiero recordar que antes de pasar al video tenemos un sorteo activo en la descripción por comentar lo que dice acá abajo. Dejando a nuestro hermoso y me gusta y subiéndote a nuestra hermosa comunidad que hay, siempre estamos atentos 24-7 ayudando a todo el mundo que lo necesite. Bien, vamos a pasar al video del día de hoy. Como sabemos en el canal tenemos un montón de videos, por ejemplo tenemos un airdrop de BNB en Binance, juegos que están pagando. Acá este está bueno, si les interesa el tema de las guilds web 3 pueden entrar que tengo mi propia guild web 3. Y hay un montón, tenemos este por ejemplo preventa de tokens que les fue muy bien. En mes de septiembre tuvimos 4 preventas, 3 fueron muy buenas, una fue lamentablemente mala. Pero la verdad que estamos en super profit y venimos muy bien. Como les digo en el canal tenemos un montón de cositas. Nosotros como saben en la comunidad que este es el grupo de Teleram que hablamos constantemente. Acá por ejemplo este justamente es el token que les dije que ahí ya metió una TH. Tenemos también el grupo, todos los links van a estar en la descripción. Tenemos el grupo de airdrops donde publico los airdrops disponibles que tenemos y demás. Y como saben nosotros estamos tradeando hace un montonazo. Bien, como siempre les digo nosotros tenemos para el que quizás no sepa tenemos un grupo de trading VIP gratuito que pueden sumarse a nosotros. Y acá por ejemplo hace un rato les pasé este trade, como ven tal cual. Acá Litecoin por ejemplo, entrada, T-Profit. Y acá lo tenemos básicamente, ya está, la marqué para que se pueda diferenciar. En esta vela fue cuando les dije de ingresar. Llegamos unos 3 dólares básicamente de ganancia, venimos bastante bien. Y va camino al T-Profit número 1. Bien, como sabemos nosotros estamos tradeando hace ya bastante tiempo, estamos todos juntos. Y hoy acá tenemos la oportunidad de probar un bot absolutamente gratis con inteligencia artificial. Bien, DefiBot, para un súper resumen y ahora vamos a ir al detalle, es un bot de trading absolutamente gratis que pueden probarlo. Obviamente como les dije tiene su versión de paga, bien, pero su versión gratuita también. La verdad que está bastante interesante. Bien, vamos a ir paso a paso y analizándolo porque hay muchos que yo sé les interesa este tipo de contenido. Y si a vos también te interesa, por favor, no veas el video sin comentar porque así sé si te interesa o no. Si llegaste quizás acá y no porque justo viste el click y te llamó la atención. Tanito, la verdad, no traigas más estos temas. Tanito, sí me encantan estos temas. Por favor, dejen un comentario en la descripción así sé si les interesa o no. Bajamos un poquito más. Dice, libere todo tu potencial en el mercado de las criptomonedas con ayuda de las capacidades ilimitadas de DefiBot. En prueba lo gratis o ponerse en contacto. Bajamos un poquito más. Acá nos va contando un poquito. Y la ventaja, a ver, yo creo que de mi experiencia probé varios bots de trading. Algunos sí los sigo utilizando hoy en día. Son de rentabilidad quizás bastante baja porque obviamente soy un inversor quizás un poco más conservador. Pero este bot la verdad que está bastante bien. Lo vamos a poner a prueba y vamos a ver qué tal. Sin antes decirles que el tema de los bots de trading funcionan muy pero muy bien. Cuando el mercado básicamente está lateralizando o cuando está en alza. ¿Por qué? Porque básicamente la mayoría de nosotros y tanto también los bots depende mucho de la programación. La gran pero gran mayoría funcionan mucho mejor. No te digo que este no funcione a la baja. Pero funciona mucho mejor cuando el mercado está lateralizando. Que el precio por ejemplo va de 27.000 a 27.500. De 27.500 retrocede. Y así sucesivamente que no tiene rangos muy grandes. Y si va a la alza mucho mejor. Porque básicamente siempre, la gran mayoría siempre van a la alza. Ese es un pequeño consejo que quizás les doy y quizás les sirva. Bajamos un poco más. ¿Por qué nosotros? Dice Invictus IA de Fibot. Es un producto que ofrece a todos los anhelados. Por ejemplo, la verdadera libertad financiera. La razón para que todos nos enamoramos de las criptomonedas. Acá nos está contando por ejemplo cómo unirnos. La verdad que es bastante sencillo. Dice registrarte en Defibot. Acá recuerden que la traducción es bastante mala. En acá arriba a la derecha. Ahora igual es sencillo. Le dan a unirse. Crear una cuenta. Mail, contraseña y nada más. Nada raro. Bien. Después da acceso a vía API a tu cuenta. Bien. Quizás algo interesante. Y podríamos probarlo y hacer una estrategia sobre esto. Bien. Es que nosotros no tenemos que poner plata al bot. Bien. Nosotros tenemos que conectar este bot a nuestra cuenta. Pero lo más interesante es que solamente estamos dando permiso al tema de trading. Para poder tradear. Y no para poder enviarse para que nos pasen a cuenta o demás. Ahora vamos a hablar un poco más al dash. Un poquito más abajo. Elige y compre una licencia. Bien. Como les digo. Tiene su versión paga y su versión free. Bajamos un poquito más. Precios. Se dice que la licencia es adecuada para sus necesidades en criptográficas. Por ejemplo. Bien. Acá tenemos licencias. ¿Qué son las licencias? Básicamente es como un contrato. Como quieran llamarlo ustedes. Que podemos tener en este bot. Tenemos licencias en USDT. Por ejemplo. Nosotros podemos tradear con USDT. Con Bitcoin. O sea. El bot funciona con Bitcoin. Ethereum. Más que nada. Porque el tema de las altcoins es bastante raro a veces. Son muy manipulables. Imagínense que si pueden manipular a Bitcoin. Un altcoin que tiene una capitalización mucho menor. Es más sencillo. Entonces va a lo más seguro. Entre comillas seguro. Porque obviamente. Si tuviese una bola de cristal. Esto todos seríamos millonarios. Pero bueno. Acá arrancamos. Bien. Quizás la parte más curiosa. Bien. Quizás la parte más curiosa. Es que para utilizar el bot. Se necesita una cuenta. La verdad que bastante grande. Bien. La verdad que es lo malo que tiene. Para quien quiera la versión paga. Bien. Es que tu cuenta tiene que tener mínimo 3000 dólares. La verdad que es bastante grande la cuenta. Yo en su momento tuve cuentas. La más grande que tuve fue de 13. Bueno. Ya los que están con nosotros en la comunidad. Ya lo saben. De 13k. Pero bueno. No todo el mundo tiene 3000 dólares para iniciar. Bueno. El máximo de 5 millones. Es una auténtica locura. Pero bueno. Ese es el mínimo que te pide. Para comprar la licencia. Que tu cuenta tenga 3000. Perfecto. Y lo mismo con Bitcoin. Con Bitcoin te pide aproximadamente 0.1. Que rondaría más o menos lo mismo. Bien. Y con Ethereum te pide. Tu cuenta mínimo de 3 Ethereum. 2 Ethereum. Perdón. Que sería unos hoy en día. Ethereum está 1600 y pico. Que sería más o menos. Sigue rondeando. Redondeando ahí los 3000 dólares también. Eso quizás es lo malo. Bien. Pero. Pero. Lo que tiene. Es que la verdad que es bastante rentable. Por ejemplo. Te pide mínimo. Esta es la versión paga. Recuerden. Te pide mínimo que tu cuenta tenga 3000 dólares. Y la versión paga. Bien. Mensual. Es de 360. 360. Pero. Acá arranca lo interesante. Bien. El sistema deja de operar automáticamente. Después de alcanzar el objetivo de beneficio. Bien. Acá arranca lo curioso. Bien. Acá arranca lo más interesante. El tema de las ganancias. Cómo es el asunto. Bien. La misma historia. Capitalización de mercado. Esta es la cantidad mínima con la que se puede operar en el sistema. Acá. Recuerden que la traducción de Google es mala. Pense. Nuestra matriz de riesgo. Ha implementado un algoritmo de 6 words. Básicamente como un stop loss. De que monitorea constantemente el saldo de la cuenta de cada usuario en tiempo real. Y no permite que la pérdida máxima alcance el 30%. Bien. Es un stop loss quizás un poco largo. Bien. Pero la verdad que como les digo. Si no pasa nada raro Bitcoin no va a estar retrocediendo tanto. Pero obviamente no sabemos nunca que va a pasar. Eso quizás es lo malo. Que se necesita un capital grande para poder comprar la licencia. Sale 360 la compra de la licencia. Pero lo más interesante es que lo que nosotros tenemos también es acá por ejemplo. Si nosotros podemos ingresar por 3 meses. Bien. Nos hace con un pequeño descuento. Bien. Que son de 42 dólares. Bien. Por 3 meses. La verdad que no está tan mal. Bien. Esta por ejemplo. Como les digo. El tiempo de promedio que alcance el objetivo es de 6 a 12 meses. La verdad que no está mal. Le haces casi un 60% a tu inversión inicial. Que en este caso si sería 3 mil dólares. Serían prácticamente algo de 1.600 si no me equivoco. Más el 60% que 1.800 perdón. Bien. No está para nada mal. A esos 1.800 le restabas los 3.060. Y te queda un interés bastante importante. Bien. Pero acá arranca la versión gratis. Bien. Quizás. Acá dice. Prueba lo gratis. Dice. No hay necesidad de confiar. Hazlo. Hazte una prueba. Viene. Comercia con 500. 0,018. Y 0,3. Ethereum. Bien. Acá arranca lo importante. Ganancia. El sistema deja de operar automáticamente. Después de que su cuenta. Bueno. Básicamente. De alcanzar su objetivo de beneficio del 5%. No está mal. Bien. Dice. Capital de comercio. Esta es la cantidad mínima con la que tenemos que operar en el sistema. Yo lo podría hacer tranquilamente. Mi cuenta ronda actualmente. Como lo vimos. Y les mostré en el grupo de trading. Que tenemos un objetivo mensual. Que de acá a fin de año pueda comprarme. Por ejemplo. Esta moto tradeando. Bien. Acá. Yo les voy gustando todo. Absolutamente. Soy una de las personas más transparentes. Mi cuenta es de 1.593. Bien. Más con lo que hoy venimos ganando. Ya estamos en los 1.500. En 1.600 y piquito. Pero bueno. Acá yo le digo. Soy. Siempre les voy mostrando. Dentro de poco tenemos un video de un airdrop. También bastante interesante. Así que yo podría probarlo tranquilamente. Bien. Y yo sé que varios de ustedes también. Así que por eso les puede llegar a interesar. Y si bajamos un poquito más. Tenemos acá por ejemplo. Podemos ingresar al tema del proyecto. Y sus redes sociales. Tenemos la cuenta verificada. Esta no estoy seguro si se puede comprar. Creería que no. La que se puede comprar es la tilde azul esta. La dorada no estoy seguro. Bien. Es una cuenta que fue creada en el 2021. Bien. Es una cuenta que está hace un montón de tiempo. Y. Si podemos verla básicamente. Acá van. Van. Publicando constantemente. Pero si bajamos un poco más. No le está. No le da mucha bola al tema. De las redes sociales. El que sí está activo bastante. Es si venimos a los me gusta. Lo encontramos rápido. Bien. Es el tema del CEO. Que acá lo tenemos. El CEO. Fundador de Defibot. Bien. El tipo este de acá. Bien. Estaba operando hace un montón de tiempo. El tema de. Acá nos muestran por ejemplo sus operaciones. O sea. No sé si se llega a ver bien. O sea. Una auténtica burrada muchachos. Y acá. Solamente apalancado por 30. Por 40. Perdón. Solamente se movió un 23% a su favor. Y son 35.000 dólares muchachos. O sea. El CEO está bastante picante. Bien. Lo estuve buscando. Hay información del tipo. El tipo es de Bulgaria. Por ejemplo. Estuvo en las charlas TED. Acá por ejemplo. Que quizás no conozca. Estuvo dando charlas en estas charlas TED. Que son básicamente innovadoras. Más que nada para los jóvenes y demás. Yo obviamente reclamé la licencia gratuita. Bien. Acá por ejemplo. Pruebalo gratis. Hacen clic ahí arriba. Con un clic izquierdo. O con el celular. La misma historia. Y venimos acá donde dice gratis. Y venimos al apartado donde dice. Pruebalo gratis. U-S-D-T. Bien. Le damos ahí. Por ejemplo. Ya tienes un paquete de demostración de tu cuenta. Posiblemente ya lo reclamé. Pensé que tenía que hacer un par de clics. Pero no. Ya lo reclamé haciendo un clic. Y con eso ya básicamente estaría. Ahora. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se empieza a utilizar? Esta es la parte quizás. Que tendríamos que tener en cuenta. Bien. Venimos al panel. Pocamos acá donde dice. Mis licencias. Bajamos un poquito más. Y acá nos sale ya que tenemos licencias activas. Bien. Plan de demostración. Acá nos dice básicamente. Selección de paquete. Seleccionamos el tema del gratuito. Identificación. Nos cuenta básicamente. Lo que tenemos que poner. La información y demás. Pago. Aún el pago no tenemos que hacerlo. Porque es el gratuito. Bien. Y acá arranca quizás lo más curioso. Que quizás es el tema de lo más curioso. Que los que tenemos actualmente. Que tendría que crearme otra cuenta. Así podríamos operar tranquilamente. Saca por ejemplo. Selecciones like change. Binance o Bybit. Conectar a través de la API del bot. A la cuenta. Y con eso ya estamos. Que le damos a conectar. Y ahí estaría. Y ya iniciaría el bot a operar. El tema es lo siguiente. Bien. Obviamente yo tengo una cuenta de Binance. Que es la mía. La que utilizo. Y debería crearme otra. Obviamente con todos los datos de seguridad posibles. Y solamente depositar lo que yo quiero que el bot mueva. Por las dudas que llega a pasar algo. Bien. Pero bueno. Como les digo está bueno. Porque esto está funcionando hace un montonazo de tiempo. Está funcionando hace ya un par de años. Bien. Y la verdad viene bastante bien. Se viene manteniendo durante el tiempo. Y me gustaría saber. Si les interesa este tipo de contenido. Este tipo de oportunidades que tenemos con este bot. Así que chicos. Si llegan hasta acá. Es porque les gustó el video. Recuerda dejar tu nombre. Si me gusta. Suscríbete a lo que me estás viendo. Y también. Recuerda activar la campanita. Si papá YouTube te identifica cuando tenemos un próximo video. Esto fue todo por hoy. Nos vemos.